Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web Rebar a Tú Mismo. Este vídeo está dedicado a unos comprobadores de componentes electrónicos que podemos adquirir por ebay o por las páginas chinas de venta de material, de electrónica, que la verdad es que son muy, muy prácticos, muy completos y por un precio súper competitivo. Este lo he adquirido, ya os digo, por ebay, abajo os pongo el link, por si a alguno os interesa. Os lo sirven directamente así, solamente con la placa y el portapilas, la pila no está incluida, claro está, y nosotros ya pues le aplicamos la caja que consideremos oportuna, nos guste, etcétera, etcétera. Yo ya en otro vídeo ya os mostraré la placa, la caja, que voy a aplicarla al mismo. El aparato es súper sencillo de utilizar, tiene la parte de las conexiones de la parte superior, tenemos un 1, un 2, un 3 y todo 1, marcados, lo que nos indica que, para poder realizar la medida, podemos pinchar entre el terminal 1 y el terminal 2, entre el 1 y el 3, o entre el 2 y cualquiera de los otros que tenemos en estas otras posiciones. Tenemos en la parte de la derecha también los mismos terminales, 1, 2 y 3, por si queremos soldarle unas puntas de medida, y por ejemplo, el aparato nos sirve tanto para medir componentes directamente en el mismo, como para medir directamente en la placa. Ahora, nos da el valor del condensador, nos da la SR del condensador, la resistencia sería del mismo, si está fallando, podemos medir transistores, diodos, transistores de silicio, o sea, NPN y PNP, TIAX, condensadores de los pequeños, hasta cierta medida los puede medir, ya si son demasiado pequeños, no podría medir los mismos, comprobación de bombillas, por ejemplo, condensadores de un microfaradio, resistencias, resistencias de otro tipo, y lo bueno o lo curioso que tiene el aparato es de que cuando realiza la medida, por ejemplo, si medimos un transistor, nos da el tipo de transistor, PNP, NPN, y el patillaje que estamos aplicando a cada uno de los terminales. Por lo tanto, súper útil para, por ejemplo, los transistores que tenemos en la caja de trastos, pues los aplicamos y podemos saber cuál es el patillaje y el tipo de transistor que estamos insertando en el aparato. Ya digo que, por las pruebas que he utilizado, o que he realizado con él, súper útil. Pero bueno, para muestra vamos a ver cómo funcionaría. Retiro los componentes para que no se caigan en la placa, y vamos a ver un par de ejemplos. Si ponemos en marcha el aparato, Cercaremos para que veáis la pantalla bien. El mismo, cuando pulsamos, nos dice que componente desconocido, porque realmente no estamos pinchando nada. Abrimos, para pinchar, y ahora vamos a realizar una medida. Por ejemplo, entre el terminal 2 y uno de los terminales 1. Aplicamos un condensador, y vamos a ver de qué valor es, y qué SR tiene. Lo primero que nos da el aparato es el voltaje de la pila, nos dice a cuánto está, ya que si la pila baja de 7,5 voltios aproximadamente, ya no da medida. Y nos está diciendo que este condensador es de 2319 nanofaradios, o sea, 2,3 microfaradios. Volvemos a medir, 2,3 microfaradios, la pérdida de voltaje es de un 0,7%, y la SR es de 2,8 ohmios. Existe en internet una serie de tablas de SR, y podéis comparar si para este tipo de capacidad se corresponde. Condensador D, así, casi no se verá en la cámara, 2,2 microfaradios, por lo tanto, medida perfecta. Vamos a medir otro, y mediremos otros componentes. Lo mismo. Nos da el voltaje de la pila, para ver que está ok todavía. Nos dice que entre el terminal 2 y el terminal 3 tenemos metido un condensador de 449 microfaradios, y un SR de 0,3. El SR de este condensador está perfecta. Sacamos, vamos a medir, por ejemplo, un condensador de 1 microfaradio. Este, por ejemplo, necesitaríamos las puntas de prueba que os he comentado antes, ya que si lo intentamos insertar en el zócalo, no es posible. No tenemos capacidad para poder insertar, por lo tanto, no lo voy a poner. Vamos a ver, por ejemplo, un transistor. Solo para que veáis una serie de ejemplos. Lo conectamos al azar entre 1, 2 y 3, y nos dirá que es cada cosa. Nos dice que la patilla 1 es la salida, la 2 es la puerta de disparo, y la 3 sería la entrada. La intensidad del transistor. Este transistor es un FET. Pensé que era un PNP o NPN, es un FET. Por lo tanto, los transistores FET también los da. Vamos a ver un BC327, de qué tipo es. Este sí es un PNP, de los clásicos, con entrada, emisor, base, conector, nos dice que es cada uno, y el voltaje que estaría consumiendo el transistor. Pero bueno, lo importante es que nos da el patillaje y el tipo de transistor, un PNP. Vamos a ver, por ejemplo, un diodo. Nos dice que entre el terminal 2 y 3 tenemos un diodo, nos da la polaridad del diodo, y nos daría una serie de valores que realmente no los vamos a utilizar. Pero bueno, si estuviera cortocircultado nos lo estaría indicando. Pondemos, por ejemplo, una resistencia, más que nada que veáis unos cuantos componentes y luego ya cada uno pues que haga las pruebas que considere necesarias. Esta la voy a aguantar ya que tiene mucha soldadura la resistencia. es de 150,3k ohmios. Si miramos la resistencia, marrón 1, verde 5, amarillo 4, 150k ohmios. Probaremos una bombilla para que veamos que se pueden medir diferentes cosas. Nos dará una resistencia. 1,26 ohmios esta bombilla. Probaremos un condensador de poliéster de 100k, o sea, 100 nanos y vemos que nos daría. Un SR de 16 ohmios, 107,2 nanofaradios. Lo dicho, habría que comparar con la tabla de SRs para ver si este componente estaría correcto o no estaría correcto. como veis, un aparato bastante asequible en cuanto a precio y súper completo a la hora de indicarnos el valor de los componentes electrónicos. Y la ventaja que tiene, aparte de darnos la capacidad de los condensadores, es que nos da la SR y con él podemos medir directamente en placa aplicándole unos cables exteriores. lo dicho, un aparato que podemos sacarle muchas ventajas, que puede ser muy beneficioso a la hora de reparar, pequeñito, súper accesible, fácil de utilizar y sobre todo económico que es lo importante. Pues nada, espero que os haya gustado, por si a alguno le gusta pongo el link abajo de donde lo he comprado yo. Tenéis otros muchos sitios donde comprarlo, no solamente en este, este es un vendedor más. Y nada, espero que os haya gustado, un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos ReparaTúMismo.